Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estimados amigos, amigas, le damos una cordial bienvenida a todos ustedes Ya comenzamos con nuestra presente edición de la 3 Le damos una bienvenida a toda la gente que se incorpora a nuestra sintonía Aquellos que día a día se informan con nosotros en nuestra edición A ustedes también, a aquellos que nos ven en diferentes lugares también les saludamos en esta jornada Una bienvenida para Camila Silva, encargada del área de turismo en la comuna de Paillaco ¿Cómo estás Camila? Muy bien, muchas gracias Gracias por estar con nosotros Para comentar un tema importante, especialmente en esta fecha, en la época Hay que lavarte fuerte del turismo, donde hay visitas o visitantes de otros lugares Que prefieren la zona sur del país o prefieren la región en sí para disfrutar Y como no, lo que tenemos acá en la comuna de Paillaco no es menor para ofrecer a cada uno de ellos Cuéntanos acerca de aquí Mira, tal como dices, lo nuevo que tenemos este año 2019 es que la Municipalidad de Paillaco Gracias a un convenio con Cernatur, de Servicio Nacional de Turismo de la Región de los Ríos Vamos a facilitar y vamos a abrir desde la próxima semana Ya Y lo más probable es que sea desde el miércoles Perfecto Una oficina de información turística que estará abierta desde la quincena de enero hasta la quincena de marzo Te pregunto de inmediato, ¿dónde va a estar esa oficina? Esa va a estar frente a la plaza de Paillaco, en uno de los kioscos que estaba cerrado Porque ahí está un lugar céntrico, hay mucho tráfico de personas Perfecto Generalmente cuando uno va a un lugar, pasa a la plaza, ¿cierto? Correcto Todas las consultas las hacen Es más céntrico, la plaza es igual Es más céntrico Y porque además también la gente siempre recurre a ese lugar como para hacer sus consultas Correcto Ahora esta oficina, reiteremos, ¿cuándo comienza a funcionar? Desde la próxima semana, no sabemos si el miércoles o el jueves Estamos ahí todavía, en teoría debería ser el miércoles que ya la abramos Y la empezamos a habilitar la próxima semana Y ya comienza a trabajar una informadora que es una estudiante Bueno, ya ingresada de turismo de la Universidad Austral Ella va a estar con nosotros, Valeria Perfecto Que hizo la práctica conmigo, entonces conoce Paiyaco, conoce a los empresarios Y ella va a estar y ha trabajado con nosotros con la Municipalidad de Paiyaco Entonces ella va a estar trabajando con nosotros Correcto, eso es importante porque, claro, las personas que van a acudir a esta oficina Generalmente van a ser personas, bueno, no solamente personas de afuera Por decirlo de alguna manera, de la comuna Personas que están acá, inserta también Que tal vez ya conocen la comuna en sí Pero tenemos que pensar que viene gente de otras ciudades que no conocen Y por supuesto van a pasar a esta oficina para informarse al respecto De lugares que quieran visitar, en fin Ojo, el objetivo de las oficinas de información turística Es entregar información a todo tipo de público Respecto tanto a la oferta comunal Como la oferta del destino Cuenca-Lago Ranco No olvidar que nosotros somos parte del destino Cuenca-Lago Ranco Vamos a estar también con folletería del gremio Viento Sur De los empresarios de gastronomía Con también algo de los alojamientos que hay también Y indicarles por cómo se pueden ir hacia Futrono O hacia La Gorranco ¿Entraen ustedes algún tipo de documento? Ya sea un folleto Folletería, tenemos folletos Tenemos folletos de Cernatur Tenemos folletos que hemos ejecutado Tenemos folletos también de la comuna de Paillaco Tenemos también folletería de nuestras comunas vecinas Para también orientarlos Pero tenemos material, así que no hay problema Correcto, algún contacto de algún restaurante En cosas así para que la gente pueda tener ideas también Exacto, número de contacto, el Facebook Perfecto La indicación de cómo llegar, todo Excelente Toda esa información va a estar ahí entonces Incluso en la folletería que vamos a tener de Paillaco Al posterior del... Era un díptico Posterior al díptico vamos a tener El calendario de las ferias costumbristas Que más llama la atención a los turistas Correcto Y también las distancias Cuántas distancias de Paillaco hacia Valdivia Paillaco colonial, Paillaco Futron, Arrumen, Aldeoji Por ejemplo, ahora estos días que se viene ya el programa en sí O se viene lo que es el verano 2019 en Paillaco, en la comuna Los artistas que van a estar presentes este año En Paillaco, por supuesto También se les va a entregar esta información a la gente Para que tengan una idea Bueno, el programa Sí Los artistas que van a estar presentes Aquí entre ellos Están los bajes, por ejemplo Sí, porque ojo Nuestro interés es que la oficina está abierta En el horario en que circulan las personas Eso quiere decir desde las 10 de la mañana Por lo menos a las 7 de la tarde De miércoles a domingo Perfecto Entonces, las personas que están el fin de semana Y pasan por Paillaco No hay problema en que puedan pasar el horario de domingo De sábado a domingo Bueno, reiteramos entonces A contar de la próxima semana Ya estará esta oficina ahí Frente a la Plaza de la República de Paillaco En la plaza misma En la plaza misma En el que ojito está ahí En la esquina de la municipalidad Ya, perfecto Y donde la gente puede pasar a buscar este tipo de información al respecto Para, ya sea, visitar ¿Por qué no la casona del Yoyi? También ¿Por qué no? Obviamente Es que incluso hay mucha gente del mismo paillaco Que desconoce los restaurantes que hay Que desconoce Por ejemplo Vamos a tener abierto en el verano también Según lo que me comentaron mis compañeros de Rural La Escuela Agroecológica de Lumaco Con productos locales Vamos a tener abierto los fines de semana también La casona del Yoyi Entonces hay panoramas para que puedan ir en familia Así que sacando un poco la idea de que Paillaco fome Que hay eventos Vamos a tener eventos todo febrero Toda la fiesta de verano también en enero Así que panoramas existen Panoramas hay Además de las actividades que realizan otros departamentos Como la Oficina de la Juventud Con el trabajo con jóvenes Entonces Hay mucho que hacer aún Y hay panoramas para todos Hay panoramas y actividades en este verano 2019 Acá en Paillaco Ahora Camila Hablemos un poquito O te pregunto Acerca de guías turísticos Porque claro Efectivamente En el caso Por ejemplo De la casona del Yoyi Por ejemplo No sé si tienen un guía turístico Ustedes al respecto de una persona que pueda guiar a la gente A conocer un poquito alrededor Los sectores Nosotros mismos lo hacemos Nosotros mismos lo hacemos Ustedes mismos lo hacen En ese caso la casona del Yoyi La granja educativa del Liceo Radio 24 que nos está colaborando Así que el panorama es para todos Perfecto Y a los adultos que también terminan degustando algunos quesos que se elaboran allá Excelente Así que Excelente panorama entonces para este 2019 acá en Paillaco Contarte que en el ámbito de ferias costumbristas Nosotros ayer estuvimos junto a Juan Vázquez de la Corporación Cultural Luchando por nuestros proyectos de cultura De ferias costumbristas de Paillaco En lo personal pudimos obtener tres proyectos Para el Yoyi La feria costumbrista del Yoyi Para la fiesta La tradicional fiesta de Santa Rosa Y para el evento de la comunidad de Tropulli Que nunca había obtenido un proyecto Ahí lo obtuvo Así que En eso hemos andado En eso hemos estado así Entre Navidad Año y Nuevo Estuvimos Pura pega Pero fue beneficioso Y también en ese mismo ámbito de ferias costumbristas Hicimos un curso de manipulación de alimentos El pasado miércoles en la mañana Este miércoles Más de 100 personas 108 personas fueron al curso Así que hay una demanda increíble No solo de personas que van a participar de ferias costumbristas ¿Es una mayoría mujer o hombre? Mujeres Siempre Mujeres 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 emprendedoras Sí Son pocos hombres que les gustan la cocina pareciera Yo creo que más que en tema de cocina Porque mi papá es maestro de cocina Y tiene un restaurante también En otra región Es que Creo que culturalmente Quizás el hombre está más acostumbrado Al trabajo más dependiente Puede ser A la empresa A la obra En cambio La mujer siempre ha tratado De generar alguna actividad En paralelo a su vida Y es bueno que tenga el espíritu esto de emprendimiento Porque esto todo tiene que ver con el área De emprender algo Del fomento productivo Y también agradecer el espacio que realizó Radio Diferencia Con estas cápsulas que hicieron de emprendedores de Paillaco Que dan a conocer de que en realidad hay mujeres Que viven de eso Que emprendieron en algún momento pequeñito Y que ahora ya sustenten a su familia con esa actividad Excelente Eso en el ámbito de turismo Las fechas obviamente las vamos a difundir Por Muni Paillaco Corporación Cultural Facebook de turismo Síganos en todas las redes sociales Porque ahí estamos todo el rato comentando Y subiendo contenido Ahora en el ámbito de Casona Contarte que ahora Desde la próxima semana Vamos a ejecutar algunos talleres Para la comunidad del Yoyi y vecinos Ayer tuve una reunión con los dirigentes de Loncopan De Santa Elena Se nos quedó afuera que no llegó El presidente de la Antuela Pero lo vamos a informar igual Tenemos taller de Tai Chi Seguimos con el taller de Tai Chi Tenemos taller de Radio Comunitaria Y taller de Gestión Cultural y Patrimonial Perfecto Eso Y en febrero ya se nos vienen Actividades Tenemos conciertos en la Casona Tenemos obras de teatro Tenemos un taller de Folclor Una presentación de Folclor también Así que en febrero el de hoy También va a estar ahí Activado Con respecto a las visitas Que tú me mencionabas Vamos a comenzar el domingo 20 de enero ¿Eso es visita de? Visita de la Casona Visita de la Casona Perfecto Con que turístico Lo que tú decías recientemente Exacto Todo Sí, con todo Lo que sí estamos haciendo Es que allá Apoyamos un poco a la comunidad También con que haya Algunas mujeres de la agrupación Que venden sus productos también Ok Hay algo para el momento Así para Para no pasar hambre Y además el liceo también Comercializa sus quesos En estos recorridos Perfecto Ese día domingo 20 Vamos a tener un transporte Va a ser el único que va a tener Transporte Para que la gente Que no conoce la Casona Pueda ir Ya Todas las inscripciones En la biblioteca De la Corporación Cultural Municipal O consultas también En biblioteca Corporación A través de las redes sociales Idealmente Que vayan a inscribirse Porque así aseguran su cupo En el bus Que es un bus Para 25 personas Así que Perfecto Que 25 cupos tenemos Para ese viaje Eso es el domingo Domingo 20 Domingo 20 Sí Incripciones en la biblioteca municipal ¿Hasta cuándo hay plazo Para las inscripciones Por ejemplo? Hasta cuando se vienen los cupos Ya Hasta botar stock Por decirlo de alguna manera Hasta botar stock Exacto Y contarte también Que hace poco Supimos que Obtuvimos un proyecto Fondar Que postulamos Para el 2018 Para ejecutar este año Que comenzamos en marzo En el cual Vamos a elaborar En la Casona Una sala museográfica Para crear una ruta patrimonial Entre el Yoyi Y los Copán Que tienen una historia Muy similar Respecto a Cómo se crearon los fundos El tema de la reforma agraria Entonces ahí vamos a estar Levantando información Con antropólogos Vamos a confeccionar En la sala de exposición Una sala museográfica Respecto a la historia Del territorio Vamos a formar guías También De locales Para Concluir Y vamos a poner señalética También de los lugares Donde Que pueden visitar Excelente Todo un panorama 2019 Acá en Paiaco Definitivamente Todo pasando Después de esto Vacaciones Yo creo ¿Te faltan mucho para las vacaciones? Marzo yo creo ¿Tú crees? ¿Estás segura? Algo así Juan Marzo Un mensajito ahí Para los jefes Marzo No pero la idea Es que la gente Que tiene disponible Los niños Que tienen disponible En verano Puedan salir Puedan conocer Una persona patrimonial Puedan conocer Tenemos una exposición Patrimonial Estamos montando Una vitrina de productos locales Estamos montando Con la comunidad También una exposición También una exposición fotográfica Para que el Paiaco Tenga acceso a la recreación A la cultura A la cultura Y también al turismo Correcto Invitamos a la gente Por ejemplo Simplemente un ejemplo Desde Valdivia Las personas que visitan La ciudad de Valdivia Pasen Si van a Futrono Por ejemplo Pasen por Paiaco Quédense un ratito acá Y bueno Infórmense Va a estar la oficina Disponible ahí La próxima semana ya En la plaza de Paiaco Para que puedan pasar A buscar información Y se van a sorprender Y están también Nuestros emprendedores Y empresarios a full Yo sé que están Con horarios más tarde El restaurante Está con horarios más tarde Campo y Río Los restaurantes Están trabajando Hasta más tarde Tienen abierto Desde horario de almuerzo Entonces la idea Es que Que tanto paillaquinos Como gente de afuera Puedan pasar Comer rico Seguir a la cazona Después ya se va Hacia Futrono Que es un destino Más de playas Sí, correcto Eso La invitación está hecha Para la comunidad Que participen nomás Síguenos en el Facebook Todas las difusiones Las hacemos a través De redes sociales Y eso Pueden ir a la biblioteca Consultarnos por Panorama Inscribirse No hay problema Excelente Camila Agradecerte por haber estado Con nosotros una vez más En esta jornada A ustedes también Amigos y amigas La primera entrevista Del 2018 Tienes toda la razón Porque la primera entrevista Del año 2019 Exacto Que sea un buen año para ti Sí, esperamos que sigamos Con muchas actividades Y noticias buenas Más que contar Correcto Desde la corporación Y la municipalidad Me parece muy bien Muchas gracias Camila Por habernos acompañado Encargar del área De la oficina Del área de turismo De Payaco Camila Silva Nos ha acompañado En esta jornada Continuamos nosotros Con nuestra programación Amigos y amigas Ustedes de aquí También sigan Siempre con nuestra Programación habitual No suficien Dio También se invite Y arbo